¡Suscríbete! Regálame dos razones para no marcharme Que tengo destinada la vida para enamorarte Loca que mis ganas se queden al pie de tu cama Y dime en el oído despacito que me amas No dejes que pase mucho tiempo No dudes ni tan solo un momento Si sientes que aún te hago falta Solo toma el teléfono Dime que tú eres por verme Y dime que te cambio la suerte Y dime que soy toda tu vida Y dime que soy tu alegría Si quieres que hoy vamos a vernos Si quieres repetir de mis besos Solo toma el teléfono Y dime que tú eres por verme Y dime que tú eres por verme Y dime que te cambio la suerte Y dime que soy toda tu vida Y dime que soy tu alegría Si quieres que volvamos a vernos Si quieres repetir de mis besos Solo toma el teléfono Solo toma el teléfono Y dime que soy tu alegría Y dime que soy tu alegría Gracias por ver el video.